Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prito y estamos en una nueva noticia que no puedo poner en pantalla porque se filtran las primeras imágenes de Plants vs Zombies Garden Warfare 3 las tenéis en la fuente de la descripción, ordenaditas y es que tras confirmarse la llegada de un shooter basado en Plants vs Zombies era evidente que EA estaba preparando una nueva entrega de Plants vs Zombies Garden Warfare desde EA se han repartido códigos de acceso privado a una fase de prueba de un juego bautizado como Plants vs Zombies Picnic donde se expuso un nuevo shooter de esta licencia, básicamente como ya sabéis pues bueno, atentos porque se han filtrado las primeras imágenes de lo que sería Plants vs Zombies Picnic o Garden Warfare 3 puede que se esté cometiendo un error si EA mantiene ese nombre de Picnic pero todos apuntan a que Plants vs Zombies Garden Warfare 3 será el título final desde Windows Central se han publicado las primeras imágenes que las tenéis en la fuente de la descripción donde vemos a los carismáticos personajes de esta licencia como protagonistas las imágenes llegan desde un hilo de Reddit en el que además se ha dado algo más de información en este caso atendemos al bando de los Zombies donde encontramos las siguientes unidades Food Soldier, Imp, Super Bride, 80 Action Hero, Electric Slide, Captain, Dale Beard, All Start, Space Cadet, Science Test y Ingeniero ahora las platas también se sabe algo más como Peashooter, Chomper, Kernelcon, Nightcap, Snapdragon que son nuevos, el Nightcap también, Cactus, Citron, Archon que también es nuevo, Sunflower y Rose como podéis ver las diferentes unidades hacen referencia a diferentes clases con diferentes roles rol de ataque, rol de defensa y soporte, cada unidad tendrá sus propias habilidades además, pues bueno, hay que decir que cuando había inició este título muchos recordaron al multijugador de Mass Effect 3 pero llevado a un nuevo nivel, de hecho algunos recuerdan como la primera promoción de Plan vs Zombies Garden Warfare se expuso un cariñoso cameo a la saga de Bioware que en aquel entonces había lanzado el último juego de la trilogía original además de las imágenes nos encontramos otra relativa a un mapa que según la filtración expone el entorno en el que se desarrollará el modo historia un modo historia que no tiene que estar vinculado a un concepto narrativo sino a un progreso vinculado a los diferentes combates que permitirían progresar en el mismo al ser una versión alfa, suponemos que se ha puesto a prueba la acción multijugador más que otros modos que puedan estar vinculados en este entorno para un jugador o modo historia lo que está claro es que la llegada de Plan vs Zombies Garden Warfare 3 pues bueno, está en el aire pero prácticamente ya lo tendría que confirmar, ¿no? básicamente muchísimas gracias a todos por estar ahí, dejad a tope vuestro like, suscribíos con campanita para más y nos vemos en la siguiente, hasta la próxima, chao ¡Gracias! ¡Gracias!